Hola, buenas, yo soy la doctora Gena Quezada, soy becada de ginecología y obstetricia en la Universidad de Chile, la sede sur del hospital Barro Luco Trudeau. Y en el día de hoy les vamos a conversar sobre anatomía y fisiología fetal. La fisiología fetal es indisociable de la fisiología materna y placentaria. Es la condición previa para la comprensión de las enfermedades fetales, pero también de las consecuencias de la prematuridad y las dificultades de la adaptación a la vida estoterina. Es por eso que vamos a recordar cuáles son los periodos del desarrollo intrauterino, luego vamos a tocar aspectos puntuales del desarrollo y crecimiento fetal normal, y vamos a recordar la anatomía y fisiología a los principales sistemas más importantes y su correlación clínica, haciendo énfasis en el sistema circulatorio y pulmonar. El desarrollo intrauterino comprende tres etapas, periodo de implantación o preembionario que ocurre en la primera semana posfecundación, el periodo embrionario en el cual ocurre la organogénesis, que comprende una duración total de seis semanas, aunque algunos órganos o estructuras completan su formación en etapas posteriores, como podemos ver en el caso del sistema nervioso central, el sistema respiratorio y en los demás que están subrayados, en rojo. La transición de este periodo hacia el fetal ocurre en las nueve semanas postmenstruación, y en él la mayoría de los sistemas de órganos ya se han desarrollado, y el feto entra entonces en un periodo de crecimiento y maduración. Recordemos que luego de la fecundación, el cigoto inicia un proceso de segmentación durante su migración desde la trompa de falopio hacia la cavioterina, desarrollándose el blastocisto, el cual se implanta de seis a siete días postfecundación. Las células del blastocisto se diferencian en células formadoras del embrión o masa celular interna, y el resto se diferencia entre el poblato placentario. En la masa celular interna se produce la gasturación, formándose las tres zonas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que darán lugar a los distintos órganos y sistemas. El periodo de embrionario se inicia desde la semana tres, y en la figura se observa cómo las velocidades coriónicas tempranas se ramifican y crecen hacia el espacio interbelloso, hasta la aparición de vasos sanguíneos fetales en su interior, por lo que a la cuarta semana ya se ha formado un sistema cardiovascula. Al mismo tiempo se forma la placa neural, la cual se pliega para formar el tubo neural. Al final de la quinta semana postmenstrual, el saco gestacional mide un centímetro de diámetro. El embrión mide tres milímetros de longitud y ya puede ser medido por ecografía, creciendo aproximadamente un milímetro por día. Los brotes de las extremidades se desarrollan. El asmios comienza a cubrir el pedículo corporal, que se convierte entonces en el cordón umbilical. El saco vitelino, estructura que va a dar lugar al sistema digestivo, es visible por ecografía desde las cinco semanas. Y el latido cardiofetal es 100% discernible por ecografía desde los siete milímetros de longitud cefalonarda y confirma la vitalidad del embrión, aunque puede ser distinguido con anterioridad desde los dos, perdón, a tres milímetros. El desarrollo fetal se produce por el crecimiento y la maduración. El primero se refiere al aspecto cuantitativo del desarrollo y depende del proceso de proliferación celular, que incluye la hiperplasia y la hipertrofia celular, mientras que el segundo se refiere al aspecto cualitativo y depende de la diferenciación celular. Es un fenómeno continuo que se evalúa mediante el crecimiento estatural, que es medido por la talla y relacionado con el esqueleto, y por el crecimiento ponderal, que es medido por el peso y que se considera profesional de la placenta. Desde el inicio de la gestación y hacia las 20 semanas, el crecimiento estatural alcanza su máxima velocidad, mientras que el crecimiento ponderal es más lento, para luego acelerarse y alcanzar su peak máximo entre las 23 y las 24 semanas. En general, el aumento de peso fetal normal en los embarazos únicos es de aproximadamente 5 gramos al día a las 14 semanas, y es gramos diarios a las 20 semanas, y de 30 a 35 gramos al día a las 32 a 34 semanas, después de lo cual el aumento diario de peso es menor. El desarrollo fetal es caracterizado por la costa nutricional materna, la acción paractrina y autocrina de los factores de crecimiento fetal y placentarios. Los sustratos energéticos principales de la unidad fetoplacentaria son el oxígeno, la glucosa, los aminoácidos, el lactato y los ácidos grasos. Los ácidos grasos libres y la glucosa se transportan a través de la placenta por un proceso de difusión facilitada, que requiere de un gradiente de concentración entre la circulación materna y fetal, por lo que la glucosa total que es captada va a ser proporcional al valor de la glucemia materna. Mientras tanto, los aminoácidos requieren un transporte activo contra el gradiente de concentración. En cuanto a la regulación hormonal del crecimiento fetoplacentario, la insulina es la principal hormona anabolizante del feto y también tiene un efecto mitógeno a través de los receptores de los factores de crecimiento tipo insulina 1 y 2. Recordemos que esta no atraviesa la barrera placentaria, por lo que es sintetizada por las células fetas del páncreas fetal. Su ausencia congénita, como por ejemplo en la genesia pancreática, se asocia a restricción de crecimiento fetal grave, mientras que en aquellos casos de hiperinsulinismo introterino, como en los fetos de madres diabéticas, se asocia a macrosomía fetal. La leptina es una hormona producida por los adipositos y por la placenta. Tiene un papel en el crecimiento ponderal. El peso al nacer se correlaciona con la leptinemia umbilical, que puede ser hasta 10 veces mayor en los recién nacidos macrosomis. La impronta genómica aparental se refiere al fenómeno donde la expresión de un gen depende de un solo alelo, ya sea materno o paterno. Mientras que el otro está silenciado, por lo que el fenotipo expresado va a depender de su origen parental, o sea, depende de quién sea heredado. Cuando por error se expresa el que debería estar silenciado o se expresan ambos, se producen entonces alteraciones del fenotipo que pueden variar en el crecimiento y desarrollo. Importante destacar que hasta el momento los estudios no han demostrado que el lactógeno placentario ni la hormona de crecimiento tengan un papel en el crecimiento fetal, así como tampoco las hormonas tiroideas incluyen en el peso o en la talla, pero sí es importante recordar que éstas se influyen en la maduración ósea fetal y en el desarrollo en el dolor. En la siguiente diapositiva se observa en una línea cronológica los cambios más destacados en el periodo del desarrollo fetal. A las 12 semanas el crecimiento fetal es rápido, los centros de osificación han aparecido y la longitud cefalo-nalga del embrión es de 50 a 60 minutos. A las 18 semanas se forma el útero en el feto femenino y comienza la canalización vaginal, mientras que a las 20 semanas en el feto masculino comienzan a ascender los vestidos. El peso estimado fetal para esta edad gestacional es de aproximadamente 300 gramos. El feto ya se mueve cada minuto y puede ser percibido por la madre. A las 24 semanas el peso estimado es de 700 gramos en promedio, la piel está arrugada y el periodo canalicular del desarrollo pulmonar está casi completado. Los neumocitos tipo 2 inician la secreción de surfactante pulmonar. Sin embargo, un feto nacido a esta edad gestacional tiene una tasa de supervivencia menor al 50% y asociada a una morbilidad grave, debido a que no se han formado los sacos terminales que son necesarios para el intercambio de gases. El hígado por su parte y el vaso son los sitios principales donde ocurre la hematopoiesis en este momento. A las 28 semanas el peso aproximado es de 1.100 gramos. La piel es delgada, roja y cubierta de vermes casiosos y la nobu. La médula ósea se convierte en el principal sitio de hematopoiesis. La supervivencia en este momento se ocurre en nacimiento de alrededor de un 90%. A las 36 semanas, por la deposición de la grasa subcutánea, el cuerpo toma un aspecto más reducido y se pierden las arrugas de la cara, logrando una supervivencia de casi 100% en aquellos fetos que son normales si es que ocurriese el nacimiento. A las 40 semanas, mide 36 centímetros de longitud cefalo-nalga. Tiene un peso promedio de 3.500 gramos, considerándose completado su desafío. Para entender la circulación fetal, es importante recordar sus componentes y funciones, las cuales traeremos a continuación uno a uno. La placenta es el órgano imprescindible en la interfaz materno-fetal, que tiene múltiples funciones endocrinas, metabólicas, circulatorias y monológicas. La placenta se origina de las células trofoblásticas presentes en el blastocismo. Estas penetran la decidua, formando un sistema de canales intercomunicados, llamados lagunas trofoblásticas, que se llenan de sangre materna capilar, conformándose en un complicado laberinto dividido por sólidas columnas trofoblásticas, que luego darán origen a las velocidades periónicas, y también por canales revestidos de trofoblastos que forman el espacio intermedio. Una población especial de estas células trofoblásticas penetran miometrios adyacentes a la decidua, rodean e invaden la luz de las arterias espirales, modificando su capa media vascular, reemplazando el músculo liso por un material fibrinoide que convierte la luz estrecha de las arterias musculares espirales en vasos úteros placentarios que ahora son dilatados y de baja resistencia. Esta remodelación vascular ocurre en dos fases, antes de las 12 semanas y entre las 12 a 16 semanas, dato que explica la importancia del inicio de la actividad antes de las 16 semanas de gestación, como prevención de la preeclampsia en aquella población con mayor riesgo de desarrollar. La placenta está formada por un disco placentario, las membranas extraplacentarias y el cordón umbilical. La superficie fetal es la cara coriónica, está cubierta por el amnios y en su centro se inserta el cordón umbilical. La cara basal se apoya contra la pared uterina y está dividida por hendiduras en porciones denominadas lóbulos o cotiledones, que contienen las velocidades coriales. Estos son irrigados por una sola arteria y vena coriónica de origen fetal, que se ramifica en múltiples capilares terminales, constituyendo las unidades funcionales de la arquitectura placentaria. La sangre materna ingresa a través de la placa basal y brota de los vasos úteros placentarios impulsada por presión arterial hacia arriba, en dirección de la placa coriónica. Se dispersa luego lateralmente y baña la superficie biocitaria externa, lo que permite el intercambio de gases, nutrientes y otras sustancias con la sangre capilar fetal, que está contenida dentro del núcleo de cada biocidad, sin que se produzca mezcla entre la sangre materna y fetal. Luego la sangre materna drena a través de los orificios venosos en la placa basal y entra a las venas uterinas. La distinta disposición de los vasos con respecto a la pared uterina, siendo las arterias espirales perpendiculares a estas, mientras que las venas son paralelas, esto ayuda al cierre de las venas durante la contracción uterina y evita la salida de sangre materna del espacio interpelloso, provocando que este espacio se distienda, permitiendo que durante las contracciones esté disponible un volumen de sangre que es algo mayor para el intercambio, aun cuando la velocidad de flujo esté disminuida. El cordón umbilical está formado por tres vasos, dos arterias y una venas, y la gelatina de Wharton, que es una matriz extracelular especializada, que tiene aspecto gelatinoso, compuesta principalmente por ácido hialurónico, que proporciona fuerza y flexibilidad y protege de las compresiones a las estructuras vasculares. La presencia del estudio ecográfico de un número normal de vasos en el cordón obliga a realizar una búsqueda de otras alteraciones anatómicas que sugieran anomalías congénitas o anoploidías. El cordón se extiende desde el orificio umbilical abdominal fetal hasta su inserción central en la placa coriónica de la placenta. En promedio mide de 40 a 70 centímetros de longitud y en una forma espiralada girando hacia la izquierda. La vera umbilical lleva la sangre oxigenada y cargada de nutrientes provenientes de la placenta, y a su llegada al feto se dividen dos estructuras, el ductus venoso y el seno portal, que analizaremos a continuación. Los tres sitios de chunt o cortocircuitos de derecha e izquierda de sangre fetal son el ductus venoso, el foramen oval y el conductus arterioso. Analizaremos cada uno. Alrededor del 50% del flujo de la vena umbilical pasa a través del ductus venoso. El resto penetra en el sistema hepático y porta. Debido a una extracción modesta del oxígeno en el hígado, la sangre procedente de las venas hepáticas sigue aportando sangre oxígena. El ductus venoso es la rama más importante de la vena umbilical y atravesando el hígado se dirige directamente a la vena cava inferior. Como no suministra oxígeno los tejidos que atraviesa, lleva la sangre oxigenada directamente al corazón. Es un cortocircuito de escaso calibre que forma un cono de diámetro creciente desde la vena umbilical intraabdominal a la vena cava inferior, que es la puerta de entrada del corazón. Esta configuración cónica permite acelerar el flujo de la sangre oxigenada. Es importante destacar que en la vena cava inferior confluyen dos corrientes sanguíneas con diferente contenido de oxígeno, que se mezclan muy poco entre sí debido al patrón de flujo existente en la vena cava inferior, donde la sangre bien oxigenada proveniente del ductus venoso corre a lo largo del borde medio de la cava inferior y la sangre restante desoxigenada, que proviene de la parte inferior del cuerpo fetal, fluye a través de la pared lateral de la vena, lo que ayuda a su desvío a lados opuestos del corazón. El corazón fetal se forma como un tubo recto en el día 23 post-fecundación. Luego éste sufre una curvatura y las cámaras se funden y forman los septos. Mediante la vasculogénesis entonces se desarrollan las válvulas en el alcohol. La frecuencia cardíaca fetal normal es de 110 a 160 latidos por min. Los ventrículos del corazón fetal trabajan en paralelo y no de forma seriada como ocurre en la vida extracurina, lo que suministra de manera eficaz sangre mucho más oxigenada a un territorio seleccionado. La sangre bien oxigenada entra en ventrículo izquierdo que irriga el corazón y el cerebro, y la sangre menos oxigenada entra en ventrículo derecho, que es la que perfunde al resto del cuerpo. Estas dos circulaciones separadas se mantienen por diferentes mecanismos. El primero de ellos es la configuración atrial derecha, con un septo superior o priscadividens, que direcciona la sangre según su contenido de oxígeno. La posición particular del agujero oval permite dividir el flujo de la vena cava inferior, en una parte anterior y derecha, que continúa su camino a la aurícula derecha, y una parte posterior izquierda de sangre oxigenada que va al ventrículo izquierdo a través del agujero oval. La cinética elevada del flujo oxigenado permite abrir también el agujero oval para entrar entonces al aurícula izquierda. Como la sangre fetal no necesita entrar a la red pulmonar para oxigenarse, la mayor parte del gasto ventricular derecho no pasa por los pulmonos. Casi el 90% de la sangre que sale del ventrículo derecho es desviada a través del conducto arterioso, hacia la aorta descendente. La alta resistencia vascular pulmonar, que es ocasionada por la vasoconstrucción pulmonar debido a factores mecánicos como por ejemplo los alveolos genios y líquidos, y la resistencia comparativamente más baja en el conducto arterioso y en la vascularización umbilical placentaria, asegura que solo el 8% del volumen de salida del ventrículo derecho. Váyase a los pulmonos. En el siguiente vídeo vamos a observar cómo la sangre oxigenada procede de la placenta y llega al feto por la vena umbilical. La vena umbilical se vuelve intraabdominal y se distribuye por el hígado. La mayor parte de esta sangre pasa por el ductus venoso y una pequeña parte va al hígado. El ductus venoso conduce a la cava inferior y después a la aurícula derecha. A continuación, la sangre oxigenada pasa directamente a la aurícula izquierda por el agujero oval. Viene el ventrículo izquierdo y después se distribuye por el sistema coronario y la parte superior del cuerpo a través de la aorta ascendente y los troncos supraópticos privilegiando el cerebro para recibir una oxigenación máxima. Después del callado, la aorta descendente recibe sangre desoxigenada por el conducto arterioso. Así pues, la sangre que irriga la mitad inferior del cuerpo y las vísceras abdominales es sangre mezclada. La sangre desaturada se dirige después por la aorta descendente hacia las arterias hipogástricas, desde donde emergen las arterias umbilicales, las cuales discurren por la pared abdominal anterior a nivel de la vejiga hacia el anillo umbilical y se continúan en el cordón umbilical hasta llegar a la placenta. En el lado opuesto, la vía derecha dirige la sangre desoxigenada que llega por la vena cava inferior y superior hacia la aurícula derecha y hacia el ventrículo derecho, desde donde es impulsada a la arteria tronco pulmonar. Una gran parte se dirige al conducto arterioso y pasa por la aorta descendente y una pequeña parte pasa por las arterias pulmonares para ir a los pulmones y luego retornar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, mezclándose allí con la sangre conciente. El feto asegura su regulación hemodinámica para establecer una buena hematosis tisular, variando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo y privilegiando a los órganos nobles como el cerebro, el corazón y las suprarrenales en detrimento de los demás órganos. La respuesta a la circulación a la hipoxemia y a la hipovolemia están mediadas principalmente por los sistemas nerviosos y endocrinos. Un episodio hipóxico al final del embarazo producirá un quimio reflejo mediado por las croncias, que provoca un efecto vagal inmediato con una disminución de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción simpática. A continuación se produce una activación del sistema endocrino mediante adrenalina y noradrenalina para mantener la vasoconstricción, la frecuencia cardíaca y el volumen sanguíneo, activando el sistema renal-giotensina. Estas respuestas permiten una redistribución vascular con mantenimiento de la circulación placentaria y priorización de la vascularización de las glándulas suprarrenales, no cardio y cerebro. Al ocurrir el nacimiento, la vena umbilical, el conducto arterioso, el foramen oval y el ductus venoso se cierran funcionalmente o colapsan. Esto añadido a la expansión pulmonar provoca que la sangre que sale del ventrículo derecho se dirija a la red pulmonar para oxigenarse antes de pasar al ventrículo izquierdo, lo que provoca que ahora los ventrículos trabajen en forma seriada. Los primeros eritrocitos fetales son nucleados y macrocíticos. Con vida media corta y a medida que se desarrolla el feto, los eritrocitos circulantes son pequeños y enucleados y se prolonga su vida media hasta alcanzar los novenos. El volumen sanguíneo fetoplacentario a término es de 125 mililitros por kilo de peso fetal. Esto es un aspecto importante a considerar al valorar la magnitud de la hemorragia fetomaterna. La hematopoiesis ocurre inicialmente en el saco vitelino, seguida por el hígado y finalmente por el vaso y la médula ósea. La hemoglobina fetal está conformada por varios precursores de cadenas alfa y beta, que son cadenas encontradas en la hemoglobina del adulto. Existe una diferencia funcional entre ambas, que garantiza que la afinidad al oxígeno esté acrecentada en la hemoglobina fetal, lo que permite una transferencia de oxígeno desde la circulación materna a la circulación fetal y en la placenta. Las concentraciones de hemoglobina fetal aumentan durante el embarazo. La Sociedad de Medicina Materna Fetal recomienda un valor hematocrito límite de 30% para definir anemia. Con excepción del fibrinógeno, que se produce desde las cinco semanas en la etapa embrionaria, el feto comienza a producir proteínas anticoagulantes, fibrinolíticas y procoagulantes normalmente desde las 12 semanas. Como no cruzan la barrera placentaria, sus concentraciones al nacimiento son marcadamente por debajo de lo establecido en la vida postnatal, siendo los niveles de proteínas S, proteínas C, antitrondina, flaminógeno, factores 2, 7, 9, 10, 11, aproximadamente un 50% de los niveles del adulto. Los niveles de los factores dependientes de la vitamina K usualmente disminuyen aún más durante los primeros días del nacimiento, pudiendo llevar a la hemorragia en el recién nacido, por lo que es indicación universal la administración de vitamina K profiláctica en dosis de 0,5 miligramos intermuscular en la primera hora de vida. El desarrollo pulmonar se inicia a las cinco semanas y continúa hasta la edad de dos años. Son necesarios cuatro etapas sucesivas. El estadio pseudoglandular se inicia en el periodo embrionario, entre las cinco a las ocho semanas, y se caracteriza por la formación de la tráquea, los bronquios principales, los bronquios segmentarios y su vasculogénesis, así como se demuestra en la figura. Se continúa luego entre las nueve a las diecinueve semanas y está marcado por la formación del árbol bronquial, las estructuras vasculares y por la diferenciación progresiva de las células epiteliales que darán lugar a las estructuras cartilaginosas, a las glándulas submucosas, al músculo liso bronquial y a los neumocitos. El estadio canalicular perdón, el estadio canalicular de las dieciséis a las veinticinco semanas está marcado por la aparición de los asilos, la formación de la barrera albiólogo capilar y la diferenciación de los neumocitos. El neumocito tipo 2 es la única célula capaz de sintetizar el conjunto de los constituyentes moleculares del surfactante. Puede diferenciarse el neumocito de tipo 1. El neumocito de tipo 1 es el elemento celular esencial de la futura zona de intercambio albiólogo capilar, de la que constituye el 93% de la superficie. Al final de este estadio, el pulmón puede asegurar la matosis. En el estadio sacular, que se inicia después de las veinticinco semanas, aparecen los albiólogos primitivos, es decir, los sacos terminales, y se desarrolla una matriz extracelular en los segmentos pulmonares. El pulmón se considera ahora funcional. El estadio albiolar se extiende desde las treinta y seis semanas a la adolescencia. Se caracteriza por la aparición, la multiplicación y el desanchamiento de los albiólogos. En la regulación de la maduración pulmonar intervienen factores hormonales y mecánicos. Los factores mecánicos, como la secreción del líquido pulmonar, los movimientos respiratorios y el peristratismo bronquial, son esenciales, pues crean un espacio de expansión intratorácico y un juego de presiones intrapulmonares que inducen una cascada mecanobiológica que actúa sobre el crecimiento y sobre la diferenciación celular. La secreción del líquido pulmonar es el origen de una discreta sobrepresión de dos a tres milímetros de mercurio en las vías aéreas, con la glótis cerrada, que mantiene el tejido pulmonar en un estado de estiramiento relativo. Los movimientos respiratorios producen una variación de las presiones intrapulmonares y del volumen del líquido pulmonar retenido en las vías aéreas, lo cual genera periodos cíclicos de estiramiento de los tejidos, que son esenciales para el adecuado desarrollo pulmonar. Los movimientos respiratorios fetales se activan desde el cuarto mes, logrando mover el fluido amniótico hacia adentro y fuera del teto respiratorio, y son detectables en la ecografía desde las once semanas. El surfactante pulmonar es una película tensioactiva que tapiza la superficie al violar. Sus capacidades biofísicas permiten prevenir el colapso al violar al final de la expiración y mantener la permeabilidad bronquilar durante la respiración. El surfactante también tiene un papel inmunitario, nos permite la protección de los pulmones frente a las adhesiones y las infecciones debidas a la inhalación de partículas en microorganismos. Es producido por los neumocitos tipo 2 a partir de las 21 semanas. Se detecta a partir de las 26 semanas, pero se sintetiza en cantidad suficiente solo al final del embarazo. Está compuesto mayoritariamente de fosfolípidos, alrededor de un 80%, asociados a proteínas estabilizadoras, estabilizadoras, perdón, alrededor de un 3%, llamadas proteínas del surfactante, de las cuales se conocen cuatro tipos, siendo la proteína surfactante A la principal. El componente lipídico activo principal es la dipalmitoylfosfatidilcolina, o DPPC, que es una lecitina específica. La aceleración fisiológica de la maduración pulmonar en las últimas semanas del embarazo se asocia a un aumento de la producción de cortisol por las soprarrenales, que estimula la síntesis de los componentes del surfactante en el pulmón. Por lo tanto, la corticoterapia prenatal actúa sobre la producción de surfactantes, por lo que se utiliza en determinados momentos críticos entre las 24 a las 34 semanas ante un elevado riesgo de parto prematuro próximo. Varias situaciones alteran el proceso de maduración anatómica y funcional respiratorio, y el momento en el cual ocurran determinan las secuelas que se van a ocurrir. En casos de agenecia renal, por ejemplo, donde el líquido amniótico está ausente desde el inicio, se originan grandes defectos en las cuatro etapas del desarrollo pulmonar. Sin embargo, cuando ocurre una rotura prematura de membrana y oligoamio secundario antes de las 20 semanas de gestación, las ramas bronquiales y los cartílagos pulmonares son normales, pero los alveolos son inmaduros. En contraste, si la rotura prematura de membrana ocurre después de la semana 24, se puede tener mínimos efectos a largo plazo en la estructura pulmonar. Otro ejemplo es la hernia de afragmática, que se asocia a la hipoplasia pulmonar por diferentes mecanismos. Ahora vamos a recordar sobre el sistema nervioso. En la cuarta semana del periodo embrionario se forma la placa neural, que se piega y forma el tubo neural. Su porción cefálica se cierra a los 38 días y su porción caudal a los 40 días después de la última regla. Es por eso que el suplemento con ácido fólico tiene que ser implementado antes de esa fecha para ser eficaz en la prevención de defectos del tubo neural. Las paredes del tubo neural forman el cerebro y la médula espinal, y el lumen se convierte en el sistema ventricular del cerebro y el canal central de la médula espinal. Durante la sexta semana, el extremo cefálico forma tres vesículas primarias, que hacia la séptima semana se desarrollan en cinco vesículas secundarias que van a dar origen a las diferentes porciones del cerebro. Una vez completado este proceso de neurulación primaria y secundaria, se inicia el periodo fetal. La proliferación neuronal alcanza su punto más alto a los tres a cuatro meses de gestación, y la migración neuronal ocurre casi simultáneamente con un pic máximo de los tres a cinco meses, y ambas continúan con el crecimiento y maduración de las circunvoluciones. La mielinización de las raíces ventrales de los nervios cerebroespinales y del trompo encefálico comienza a los seis meses, pero la mayor parte progresa posterior al nacimiento. Esta falta de miolina y la osificación incompleta del cráneo permite la visualización de las estructuras cerebrales en la ecografía. La función sináptica está suficientemente desarrollada desde la semana ocho, que es demostrable por los movimientos de flexión del cuello y del tronco. Las estructuras neuronales de la corteza cerebral necesarias para la percepción del dolor parecen funcionales después de las 24 semanas, por lo que el Royal College de Estatrices y Ginecología recomienda el uso de analgesia fetal en caso de procedimientos invasivos fetales desde las 24 semanas. La audición empezaría entre las 26 a 28 semanas después de la mielinización accional. La respuesta fetal es a una estimulación o bien vibroacústica directamente transmitida hacia el abdomen materno o bien por sonidos a distancia de la pared materna consisten en respuestas motrices de diferentes tipos y modificaciones del ritmo cardíaco fetal. En cuanto al sistema urinario, la orina fetal es hipotónica. En su origen embriológico existen dos sistemas urinarios primitivos, el pronefros y el mesonefros, que preceden al desarrollo del metanefros, que formará finalmente el riñón. El pronefros desaparece, perdón, a las dos semanas. El mesonefros produce orina a las cinco semanas y degenera luego entre las once y las doce semanas. Desde las nueves y hasta las doce semanas, la yema ureteral y el blastema mesonéfrico interactúan para producir el metanefros, que será el futuro riñón. La vejiga y la ureta se desarrollan del senuro genital y parte de la plantónica. El feto comienza a producir orina a las doce semanas y en la semana catorce, el asa de gen le funciona y ocurre la absorción. Las nefronas continúan formándose hasta la semana treinta y seis. La orina fetal es hipotónica y el flujo de sangre renal fetal y la producción de orina están regulados por el sistema renal fiotensina, el sistema nervioso simpático, las prostalandinas y el pepio natural y picapial. La hemorragia o la hipoxia resulta en una disminución del flujo plasmático renal, con la consecuente disminución del ritmo desfiltrado lomerular y de la producción de orina, lo que explica la presencia de oligoandos, si se prolongan estas condiciones o en otras situaciones como el uso de años. El volumen urinario aumenta desde 7 a 14 mililitros al día a las 18 semanas hasta 650 mililitros diarios al término de la gestación, influyendo en el volumen y composición del líquido neónico, por lo que la anuria crónica del feto usualmente se acompaña de oligoamnus y de hipoplasia pulmonar. El desarrollo del tubo digestivo embrionario inicia durante la cuarta semana del embarazo. El intestino primitivo deriva del endodermo y del saco vitelino y se divide en tres segmentos, el intestino anterior, el medio y el posterior, lo que dará lugar a distintos órganos como se observa en la figura. La dilución inútero se inicia de las 10 a 12 semanas, coincidente con el inicio de la peristalsis del intestino algado y aumenta a lo largo del embarazo, pasando de 10 a 15 mililitros por kilo al día hacia la semana 17 hasta llegar a 200 a 760 mililitros al día al final del embarazo. La dilución es necesaria para el desarrollo fetal, ya que participa en la regulación del volumen del líquido amniótico en su composición, en el recambio metabólico de las proteínas amnióticas y de los factores de crecimiento, así como en la maduración del trato gastrointestinal. Si se inhibe la dilución es común en poligránios. El estómago recibe el líquido amniótico del glutido y las secreciones gástricas desde el primer trimestre, por lo cual es visible muy pronto en la ecografía como una imagen anacogénica de volumen variado. El meconio aparece desde las 13 semanas en el intestino delgado y está constituido por secreciones gastrointestinales y pancreáticos biliares, por polípidos pulmonares, mojo, restos celulares, células descamadas, lanugo y líquido amniótico. En color verde oscuro se debe al pigmento biliar biliberdín. La expulsión del meconio puede provenir de la peristásis normal del intestino en el feto maduro por estimulación vagal. También puede ocurrir cuando la hipoxia estimula la liberación de vasopresina arginina de la glándula hipofisaria fetal, la cual estimula que se contraiga el músculo liso del colo que resulta en la despecación interna. El hígado es voluminoso y ocupa la parte superior de la cavidad abdominal. Esto se explica por la presencia de gran número de sinusoides, por su función hematopoética transitoria, así como por la producción de colesterol LDL necesario para la función de las suprarrenales y por el depósito creciente de glucosa. Las enzimas hepáticas aumentan con la edad gestacional, pero la capacidad de conjugar la bilirubina está disminuida. Esta inmadurez hepática, asociada a una vida media de eritrocitos más corta, ocasiona una mayor producción de bilirubina no conjugada y favorece la aparición de hiperbilirubina en los neonatos prematuros. En los hilotes de la árgina se observa una producción de insulina y enzimas digestivas desde el final del primer trimestre. Este órgano responde a la hiperglucemia secretando insulina, que es la principal hormona anabólica fetal. Otro sistema de los cuales vamos a mencionar algunos aspectos, comenzando por el sistema músculo esquelético, el cual se origina del mesodermo. Al final del periodo embrionario, los centros de osificación están desarrollados y los huesos se endurecen por osificación endocondral. La evaluación ecográfica de la configuración y la longitud de huesos largos como el femur y el húmero, permite sospechar y diagnosticar dispacias esqueléticas en el cuerpo. El sistema inmune se comienza a desarrollar temprano. En ausencia de un estímulo antigénico como la infección, las inmunoglobulinas del plasma fetal consisten casi actualmente en inmunoglobulina G materna transferida progresivamente desde las 16 semanas. Por tanto, los anticuerpos presentes en el recién nacido son generalmente reflejos de las experiencias inmunológicas maternas. El mayor volumen de IgG se transporta en las últimas cuatro semanas de la gestación. Es por eso que los recién nacidos pretérminos están mal dotados de anticuerpos protectores de origen materno. La inmunoglobulina IgM no se transporta a través de la placenta, por lo que cualquier IgM hallada en el feto o en el recién nacido es producida por él mismo y su presencia permanece durante un tiempo prolongado en el plasma fetal, lo que es utilizado en el diagnóstico de infecciones congénitas como la rubiole, sidomegalovina, o somo. La inmunoglobulina A de producción fetal es escasa en el líquido amniótico. El traspaso materno mediante el calostro durante la lactancia suministra la protección necesaria contra las infecciones entéricas en el periodo neonatal. En cuanto al sistema endocrino, la hipófisis deriva en su proporción anterior de la bolsa de Racky y la posterior deriva del neurotodeno. La adenohipófisis se diferencia en cinco tipos de células que darán lugar a ser hormonas proteicas como ven en la pantalla. La neurohipófisis está bien desarrollada a las 12 semanas y la oxidocina en la vasopresina y la OADH son detectables. El sistema hipófisis tiroides funciona desde las 10 semanas. La hormona fetal tiroidea tiene un papel especial en el desarrollo del cerebro. Pequeñas cantidades de tiroxina materna traspasan la placenta, por lo que el feto con hipotiroidismo confía en hitotípico y no desarrolla estigmas de cretinismo hasta después del nacimiento. Es por esto que se hace pesquisa con TSH en todos los neonatos para su diagnóstico y tratamiento oportuno. Varios anticuerpos antipiroideos maternos que usan la placenta cuando están en altas concentraciones, lo que causa bocio fetal e hipertiroidismo fetal con importantes secuencias. En cuanto a las glándulas suprarrenales, se desarrollan de dos tejidos diferentes. La médula deriva del ectodermo de las crestas neurales y la corteza deriva del mesodermo. Destacan por su gran capacidad de biosíntesis de esteroides a partir del colesterol y por su estrecha relación funcional con la placenta, a la cual le garantizan un aporte de precursores como las hidroepiandrosteronas sulfatos que son necesarios para la producción de grandes cantidades de esteroides. Les presento estos dos artículos. El primero de De la Verigalot, publicado por el SEVI en España en el 2016 sobre los conceptos más actuales acerca de la fisiología fetal y que fue utilizada como material de apoyo en esta presentación. El segundo abajo, una revisión del 2012 que me pareció interesante por la perspectiva novedosa de cómo distintos eventos intraterinos que alteran la fisiología fetal repercuten en la vida adulta, predisponiendo a distintas movilidades. En la imagen de la derecha, se muestra la asociación entre el bajo peso y la talla del nacer, con el aumento en el riesgo de sufrir posteriormente enfermedades. En esta revisión se plantea que la teoría popularmente conocida como hipótesis de Barker, la cual sugiere que cambios metabólicos inúteros establecen patrones fisiológicos y estructurales a largo plazo que pueden programar la salud durante la vida adulta. Evidencia experimental y clínica sugiere que patologías como hipertensión arterial, enfermedad isquémica coronaria, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2, pueden programarse durante las primeras etapas del desarrollo fetal y manifestarse en etapas tardías, al interactuar con el estilo de vida y otros factores de riesgo adquiridos convencionales con el medio ambiente. Esta revisión presenta evidencia adicional y actualizada que apoya la asociación entre la salud fetal e introterina y estos bebés. Por ejemplo, se ha postulado que la hipertensión puede ser causada por el menor número de glomérulos que tienen las personas de talla pequeña como infantes con bajo peso al nacer con redacto de restricción, con redacto de crecimiento introterina. Un recién nacido prematuro o con bajo peso al nacer presenta mayor susceptibilidad de tener un patrón metabólico orrativo, o conocido también como hipótesis del fenotipo orrativo, para el manejo de los nutrientes. La resistencia a la insulina y un incrementado estado de estrés oxidativo que se asocia al bajo peso al nacer podrían ser considerados desde esta perspectiva como la persistencia de la respuesta fetal para la preservación de glucosa en el cerebro, a especies del transporte de este carbohidrato al músculo para su propio metabolismo y crecimiento. Según la hipótesis del fenotipo orrador, un crecimiento fetal pobre ocasionaría una disminución en el número de células pancreáticas y una disminución de la capacidad de producir insulina. Conduciendo a la edad adulta a estados de resistencia a la insulina. La evidencia de que recién nacidos bajo peso o con restricción presentarán resistencia insulínica es consistente. En una revisión sistemática publicada en el 2008 por Winkum, se reportó que en la mayoría de las poblaciones estudiadas, el peso al nacimiento se hallaba inversamente relacionado con el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 e hiperdosis. Después de revisar este tema, podemos concluir que el desarrollo embrionario y fetal es un proceso complejamente ordenado, que puede ser alterado por múltiples factores intrínsecos y extrínsecos, con potenciales repercusiones tanto en la vida prenatal como en la postnatal. El conocimiento de la anatomía y fisiología fetal permite comprender las alteraciones que se presentan durante la vida intoterina, así como las consecuencias de la prematuridad y facilitan su prevención y tratamiento. Los conocimientos disponibles hasta el momento son aún insuficientes. Se requieren más estudios que esclanezcan aspectos aún no velocidados para contribuir a mejorar los resultados maternos y perinatales. La teoría de la programación fetal-intoterina de ciertas enfermedades crónicas que aparecen en el adulto impulsa a tener otra perspectiva del estudio de la fisiología fetal con un objetivo más amplio que los resultados estéticos perinatales y con una mirada al futuro, como potencial prevención o diagnóstico precoz en etapas posteriores de la vida de cada individuo. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Espero que les haya sido de su agrado y que haya sido clara y útil la información de mí. Gracias por ver el video.